Monterrey Tires derrota a los llanteros careros, tiene todo tipo de llantas nuevas usadas, servicio de frenos, alineación, amortiguadores y hasta cambios de aceite, llantas en todas las medidas, reparación de rines y cuentan con crédito al instante, no es necesario checar su crédito y aceptan hasta su e-team. Monterrey Tires 16465, camino 26 en madera, con teléfono 559-377-2724, maneje seguro con las llantas de Monterrey Tires. Monterrey Tires 1646, maneje seguro con las llantas de Monterrey Tires.